Música Hola Gamers, hola Gamers, bienvenidos a un nuevo video chicos Esta vez estamos con otro nuevo juego Que les traigo un juego bastante liviano Un juego que esta muy divertido Pues si te gustan los juegos online masivos Donde pues quieres interactuar con otras personas Este juego te va a gustar muchisimo Es un juego pues que pesa muy poco 500 megas Es Vice Online Mundo abierto, así es como se llama Esta muy liviano, 500 megas Y pues esta divertido chicos Apenas intenté entrar Estaba probando un poquito Y pues me llamó la atención Ok, vamos a ver un poquito acerca De lo que nos trae, por ejemplo aquí te van a dar recompensas por día Te van a, bueno algunas misiones Que te piden que hagas para que puedas Recolectar dinero y aquí tenemos la tienda Tienda que por cierto Me compre un coche Pero no gastándome dinero del juego Al principio te, bueno te dan la oportunidad de crear a tu personaje Y de ponerte un nombre Y pues todo esto Y también de comprarte un coche Pero no lo hagas con el dinero del juego Ok, porque hay un coche Este precisamente el azul que ves Que puedes conseguirlo viendo Como dos videos de publicidad Así que pues Creo que esta bastante bien No es un video promocional chicos Es un juego que esta ahora mismo Pues en pre-registro en la Play Store Y pues yo ya conseguí el APK Así que se los voy a dejar Para que ustedes se lo descarguen Si quieren pues Con dinero real lo hacen Ok, no necesitan ver publicidad No tienen publicidad Que se este metiendo todo el tiempo Mientras juegas Simplemente es por si quieres conseguir Algunas cosas con publicidad Pues esta ahi la opcion Ok Ya es cosa tuya Si lo ves o no Por cierto si Obviamente si necesita internet Porque es en linea Vamos a entrar a una partida chicos Es un mundo abierto Pues es como un GTA San Andreas Un GTA Vice City No se Toda una mezcla rara de juego Aqui esta el juego Aqui tenemos algunas personas Lagueadas Creo que con esto puedo Ah no tengo ningun gesto comprado No tengo ningun gesto comprado F Ya vieron que Tambien tenemos las misiones Para conseguir dinero Asi que de momento Pues no tengo dinero Bueno si tengo algo de dinero Pero creo que no puedo acceder Aqui directamente Para tener un arma Asi que vamos a tratar De hacer de las nuestras Pero con Miren aqui tenemos un compi Amigo No no Como es que me puedo Puedo matar yo solito No porque Porque me tire Porque rayos me tire Ingresa al coche Ah no me No me deja Solamente puede entrar Uno El que maneja Y el otro Voy a ver Si este hombre Quiere hacer amistad conmigo Obviamente puedes activar Uff Vinieron mas Obviamente puedes activar Mas Manu Creo que es chica Ah mira Mira este hijo De su madre Se puso celoso El hombre Se puso Agresivo Lástima que no compre Un arma la verdad Esta poquito De morir Lo vamos a matar Por favor No esta Esta laggeado El hombre Por que no le hago daño El laggeado Creo que era otro El laggeado Creo que era otro Miren Ahi Vemos mas personas Todas son personas reales Chicos Todos los Bueno los jugadores Que vamos a ver En el entorno Son personas reales Vamos a poner por aqui Bueno aqui ven el chat En la parte inferior de abajo Donde puedes chatear Con la gente Ahi dijo alguien Hola No creo que nos vea Porque O no se No tengo idea No tengo idea No tengo idea Ok Ahora mismo Seria bueno saber Que misiones tenia Yo supongo que Dentro de las misiones Para conseguir dinero Esta en la de La de poder Robar un coche Y estas cosas Vamos a intentar Subirnos por aqui No puedo subirme Este es el mismo El mismo payaso Que me Miren Creo que intenta hablarme Puedes tambien Obviamente Activar el micrófono No puedo pegarle Desde aqui Va a intentar Atropellarme Va a intentar Atropellarme Sus malas Intenciones Yo ya las conozco Creo que tenia un arma Creo que recuerdo Que tenia un arma Aléjate 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 Que dicen Si le ganamos O no Ahí se va Se va Se va el cobarde Creo que si Deberia haber comprado Un coche Creo que si Deberia haber comprado Un coche Se que intenta Hacerme La maldad Vamos a ver un poquito Del mapa Chicos Aqui tenemos el mapa Es todo Este territorio Nuestro Creo que estos son Puntos Ahora que empiezo A ver Creo que son puntos Donde puedes conseguir Dinero Y creo que si Lo puedes marcar Con un gps No tengo idea Miren Ahí puedes ver Donde hay amigos Y demás cosas Donde hay jugadores Y los jugadores Que están conectados Pues si que esta divertido Chicos Si quieren Pues jugar al juego Quieren No se Echarse un rato Divirtiéndose Probando un juego Que todavía Obviamente no esta Lanzado Esta en pre registro En la play Y tambien En ios Asi que pues Jueganle chicos Yo se los voy a dejar Como siempre El apk En la descripción Del video Descarguenlo Pruébenlo Esta en formato X apk Por cierto Solo necesitan Descargarse Como siempre les digo Una aplicación De la play Ya sea Sayu O algún X apk Installer Búsquenlo así En la play Y cualquiera De esas apps Les va a servir Para instalar Bueno Este juego Que viene en formato Y otros Y muchos otros Que ya vienen En formato X apk Ah Y estos compas Si se pueden subir Creo que esta haciendo Como que una misión De taxista Ya vieron Cada uno Pues se gana El dinero Como puede Haciendo delincuencia O trabajando honestamente Como este hombre Bueno muchachos Ya les dejo Prueben el juego Si quieren un juego Liviano Y pues para echarse Un buen rato De diversión Se les pide Su amigo ultra Hasta la próxima Música